Nos hemos desplazado hacia la Calzada Vallejo, concretamente al cruce con la calle de Clave, donde se han generado severos problemas viales para quienes utilizan esta arteria con dirección hacia la zona centro de la ciudad. Y es que tenemos un grupo muy numeroso de manifestantes, ellos son residentes del Hospital Arrasa, del Hospital General Arrasa, los cuales han salido a las calles. Ellos quieren esconder el caso de una de sus compañeras, que al momento de terminar su turno y rendir cuentas, se le encontró medicamento en los bolsillos. Ella fue acusada de robo. Este grupo de residentes no va a retirar el bloqueo hasta que su compañera sea liberada. Al lugar han llegado autoridades, han tratado de dialogar con ellos, pero hasta el momento no hay un acuerdo. Esto además de afectar a los automovilistas, también afecta a los usuarios de la línea del Metrobús. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.